qué tal amigos del editorial del rocangol de radioactiva esto siempre lo hacemos en compañía del podcast que usted puede escuchar ya sea en mix cloud o también aquí en el playlist del rocangol de radioactiva de youtube pero antes de hacer como nuestro análisis de los cuadrangulares y lo que será la final del fútbol colombiano decirles que vamos a estar obviamente al pie del cañón con santa fe y que voy a presentar a mi amigo el contertulio de hoy monolado corredor monolado adelante llega a la parte final de la liga águila sin millonarios de manera justa para mí con dos grupos parejos cada uno con un equipo que en el papel de pronto no se ve tan fuerte por un lado el cúcuta deportivo por el otro alianza petrolera pero esto es fútbol puede pasar cualquier cosa y yo me la juego por dos equipos por un lado independiente de santa fe con una curva ascendente tremenda desde que está el profe jaron ribera y por el otro atlético nacional con una nómina un poco más amplia que los demás tiene al profesorio el tema de la rotación le permite utilizar jugadores en cualquier momento aunque el junior de barranquilla cuando acelera un poquito también es peligroso y estas son finales todo es a otro precio vamos a estar obviamente pendientes de lo que pase con el rocangol de radioactiva y precisamente antes de comenzar esas finales pues hablemos de quién no está en las finales millonarios hombre no puede ser que un equipo del talante de millonarios que entendemos que está eliminado se preocupe como de cosas inocuas fatuas en vez de estar pendiente de cuál va a ser el técnico de quiénes van a ser los jugadores que van a salir y tener que entregar noticias con una camisa rosada la camisa puede ser flor y pepiada de rayas puede ser café con roja no importa eso es un tema pues marquetinero todos sabemos que la camisa también nos tiene que ser azul y punto pero pues esa no sé si son noticias que está esperando el hincha como bueno va a ser gamero va a ser mayor candelo va a ser un técnico internacional cuántos jugadores se van a ir porque el tiempo apremia y lo que a mí me da miedo es que llegue enero febrero y no hayamos hecho nada por eso es chévere pullar desde noviembre y hombre yo sí quiero hacer un llamado a todos los equipos del fútbol colombiano que les encanta hacer memes que nos merecemos los memes sobre todo después de las noticias que entrega la directiva porque cuando uno quiere fracasar uno fracasa con todo y eso de llamar a andrés pastrana para ser un guía espiritual del equipo en el momento en el que mayor necesitábamos juego cabeza fría y demás pues díganme si eso no es para un meme entonces para qué es luego preguntan que por qué hay tantos memes que por qué atacan al equipo pues si los mismos directivos están para hacerle daño a millonarios en ese sentido de la burla pues no podemos hacer nada es impresentable realmente esa noticia que que entregan en los medios como el tiempo o no sé no les pues no hay plata entonces no les alcanzó plata para un daniel javif que tuvieron que llamar a andrés pastrana en vez de estar hablando de fútbol que es lo que deberíamos hablar y por eso vamos a hablar de quien lo merece santa fe que si está en las finales del fútbol colombiano pero no tiene un grupo fácil monolado y si para mí es el favorito también pero no descartemos al clásico américa cali porque además seamos honestos en que américa es fuerte en bogotá no vamos a decir que es local pero es una hay un 15 por ciento de ventaja américa viene creciendo puede quedarse con un cupo al libertadores por el tema de la clasificación y pues sería el segundo favorito ahí el cali pues viene con el golpe de copa colombia pues alianza petrolera con toile que fue líder y todo esto pues no lo contaría entre los favoritos digamos que en eso estamos medio acuerdo monolado con el tema de santa fe ganando este pedazo el cuadrangular o este cuadrangular pero el otro yo no veo tan claro nacional me gusta más junior sobre todo porque nacional se enfrentará a su bestia negra que es el tolima y entonces esto me lleva a pensar que si ellos dos medios se matan quedaría junior como además un equipo que tiene mucha suerte y que pelu burra le tiene toda el tiro en las finales para mí ese sería el contendor para mí usted dice atlético nacional y santa fe para mí sería santa fe y junior el cúcuta de pronto también lo hace un poquito marca un poquito mejor que alianza petrolera pero también pienso que es un equipo que pues que sobre el papel no no debería llegar a la final será el que dice usted será el que digo yo será cualquier otro ustedes qué opinan dejen ahí en los comentarios y y